Nos están dando 1000 pesos, ni 5 listros por garrafa, y eso no se me hace justo porque es mucha la gente y ustedes se comprometieron desde antier que ya se iba a normalizar y no mal nada. Seguimos con esto mismo y en la mañana todavía desde ayer en la noche dijeron que iban a mandar 10 quemas para aquí para Guanajuato y que estamos en la misma, o peor, porque ya la gente ya está alterada, ya está cansada, sin almorzar, sin comer desde ayer en la noche. Y no se me hace justo la verdad. Alcalde, bueno, ante esta situación o como municipio, ¿qué se está haciendo? Ya han tenido encuentros con gobierno estatal para revisar el tema porque hace un momento hubo un conato de enfrentamiento ya en busca de gasolina. Ahorita nos reportaron que había habido un tema de una riña. Sí, ya fue ese confrontamiento con los encargados del servicio. Por eso vine, arrestaron la policía municipal, algunas gente que estaban realizando la reventa sobre la fila, nos llevamos a preventiva. Acabo de colgar con el secretario del gobierno, me acaba de decir que se acaba en un decálogo el gobierno del estado junto con los empresarios para solamente vender 100 pesos en un bidón o en un tanque, que la verdad es muy poca gasolina y creo que es alrededor de 300 a 500 pesos en los vehículos. 300 pesos, dijeron, el convenio de ellos fueron 300 pesos vehículo y 100 pesos por garrafa. Estamos, pues se espera que se regularice. Es un tema del gobierno federal, como municipio queremos apoyar lo más que podamos a nuestros ciudadanos a que se realicen las compras de la mejor manera. Y bueno, estamos ocupados, preocupados y vamos a reforzar la seguridad municipal de las gasolineras, estar platicando con los ciudadanos y que el gobierno federal se ponga las pilas, que realmente el presidente López Obrador sepa lo que está pasando en Guanajuato Capital y el director de Pemex. La verdad es que la economía ni las personas pueden estar y pueden estar resistiendo este tipo de cosas. ¿A cuántas personas detuvieron, alcalde, por esta reventa? Me está avisando al secretario de Seguridad que fueron cuatro personas que estaban sobre la línea haciendo la reventa de combustible en bidones. Está prohibido, se los llevaron, hay que ser tolerantes también del lado de la autoridad, pero ese es el tema que trae. Alcalde, y entonces ahora, como municipio, lo único que pueden hacer es blindar como las gasolineras para que no exista esta reventa, para que no existan estos conatos de enfrentamiento, o qué hacer? Brindar la seguridad a los ciudadanos que están formados, a la gente que está haciendo la cola, para que no haya mayor problema. Desgraciadamente, ahorita ya la gente ya está alquerada por tanto riesgo. ¿Y a las 3 de la tarde tuve una reunión con los empresarios hoteleros y restauranteros? Ahorita regreso con los transportistas y con el dueño de algunas gasolineras, y estaremos saliendo a rueda de censa seguramente hoy o mañana, pero la verdad es que estamos muy, muy preocupados por el tema económico. Hay cancelaciones en hoteles, en restaurantes, la propia gente no puede estar en sus negocios por estar en la fila, los niños, en la escuela. Y trabajo, trabajo, trabajamos. No está, es todo complicado. Este, alcalde, en cuanto a los transportistas, ¿ya hay una solución? Porque ellos anunciaban que solamente tendrían diésel como para dos días, poder ofrecer el servicio. ¿Ya se garantizó esta parte? Vamos a platicar ahorita con los transportistas, con el dueño de la gasolina de Norialta, con el de San Javier, para que ellos puedan estar teniendo reserva de diésel de San Javier en esas gasolineras y no sé cuál es el transporte.